¡Hola mi gente! Hola, yo soy Luise y este es el mundo de Luise, las pestañas me hacen llorar. Este es un hermoso colaborativo con unas hermosísimas, bellísimas amigas, unas niñas preciosas que han empezado en este mundo de Youtube. La bellísima Lupita del canal Beotix LSM, Estrellita Lozada y Conejita Lu. Mi maquillaje es mi alternativa, no merezco una muñeca. Dejemos uno de payasada y si quieres ver cómo me hice este hermoso maquillaje, ven conmigo y te lo muestro. Ok, lo primero que vamos a hacer son las cejas y esta la vamos a hacer muy delgada. Las peinemos como nuestro ritual de siempre porque esta es una muñequita y las muñequitas tienen por lo general las cejas muy muy delgaditas. Y voy a aprovechar para saludar a mi hermosa amiga Lupita. Gracias preciosa, gracias por invitarme a este hermoso colaborativo y poder estar entre tus amigas. Fue en verdad muy lindo y muy tierno este maquillaje y me ha encantado. Y muchísimas gracias y un beso gigante de aquí a donde tú estás preciosa. Bueno, sigamos y voy a aplicar ahora mi sombra de cejas para acentuar más las cejas y voy a tratar de hacerlas muy delgadas. Ok. Es prácticamente esto lo que voy a hacer en las cejas. Y ahora voy a colocar mi Prima y lo voy a hacer por todo el rostro con el mismo porque quiero que se me acabe y ya no me queda mucho. Y este es de la marca P2 y lo puedes conseguir en la droguería de N y es muy muy buena. Ahora voy a colocar mi base y este es de la marca Rival y esto lo conseguí en Rosma de Alemania. Y me encanta esta base para hacer estos maquillajes dramáticos, estos maquillajes fuertes porque ella cubre bastante y en especial para chicas a partir de los 30 es excelente porque ella te cubre las arruguitas, te cubre las manchitas, te cubre todos estos defectos que nos van saliendo con los añitos. Y bueno, y me encanta esta base en verdad. Este es de la marca Rival y vamos a tratarla de cubrirla por todo, todo, todo el rostro muy muy bien. Miren que bonito se ve el rostro, bien cubierto, aquí la luz se ve mucho mejor. Y también me ha cubierto las ojeras pero sin embargo voy a colocar este corrector para que la piel se vea mucho más bonita, mucho más pareja. Porque quiero un maquillaje así de terciopelo o de porcelana, terciopelo no, porcelana. Ok, voy a cubrir todo muy muy bien y ahora voy a colocar la sombra y son estos colores muy suaves, naturales y es también esta paletita de la marca Rival. Y también estos productos son naturales y orgánicos y también muy económicos, no, son, o sea, accesibles. Verdad, muy muy bueno, me encanta esta marca. De, y esto lo puedes conseguir en Rosma. Vamos a difuminar bien los ojos, aquí las sombritas para que se vean parejitas y lindas. Y ahora con este delineador negro voy a aplicarlo por dentro de mi lágrima en la parte superior, aquí como lo ven. Esto se ve no tan agradable pero en verdad es facilito si tienes práctica. Y ahora voy a colocar este delineador aquí por arriba de mis ojos en mi lágrima y viene la parte crucial, que son las cejas, las pestañas, disculpen. Y miren como ha quedado, este es el resultado. Y no le muestro como me las hice porque en verdad para mi es una lucha. Doy un desastre poniéndome, aplicándome pestañas postizas. Bueno, se ve muy lindo, me gusta como queda. Y ahora voy a colocar este, este crellón para los ojos, esa es a prueba de agua y también es de la marca Essence. Y me encanta, es muy lindo y queda todo el día. Y ahora voy a cubrir las pestañas inferiores, no las de arriba solo, las inferiores, las de abajo. ¿Ok? Porque ya es suficiente con estas pestañas postizas que son bastante grandes. Bueno, prácticamente todo para los ojos. Miren que lindo se ven, muy abierto. Y ahora voy a colocar el rubor y voy a utilizar esta misma serie de Essence, miren esta serie. Esta se lo compré a mi niña, me encanta, se las recomiendo a todas las chicas. Esta es una serie que salió para este verano. Un color así, melón o como diríamos en Venezuela, patilla. Sí, patilla. Bueno, es un color muy, muy lindo. Sandilla, sí. Y queda bastante, bastante, bastante. Así que tienes que aplicarte solo un poquito y difuminar muy bien. Yo exageré por supuesto porque es un maquillaje de muñeca. Ahora estoy delineando los labios con un color casi parecido. Y a este le voy a aplicar un bálsamo de la misma serie de esta colección de rubor. Es este, miren, el brillo para los labios, el rubor y el pinta uñas. Me encanta, miren qué lindo y qué tierno se ve este maquillaje para muñeca. Bueno, ahora voy a quitarme estos rollitos y creo que esta es la parte más difícil porque a mí me costó en verdad decidir cuál de los tres peinados ponerme al final. Vamos a hacer un poquito así como estamos en un concierto de rock. Y a mover muy bien esto y, bueno. Esta es mi última opción. Y así ha quedado mi maquillaje de muñeca. Espero que puedas utilizarlo en una ocasión especial también o simplemente un día en que te quieras poner linda como una muñequita. Bueno, gracias por verme, gracias por seguirme y por favor no te olvides de visitar a mis amigas. Están aquí en la cajita de descripción, ¿sí? Así se dice. Y visítelas, visítelas y suscríbase a tu canal, por favor, ¿sí? Al igual que el mío si aún no lo has hecho porque es en verdad totalmente gratis. Tengo redes sociales, no son muchas y las tengo escritas aquí abajo. Por favor, visítame y sí. Un beso grande. Chao. No te olvides. Hace bien y no miras a quién. Chao. Chao.